¡CREAR! Crea tu princesa eligiendo el color de la piel, los ojos y el pelo. Haz clic en la marca cuando hayas elegido tu princesa. Viste a tu princesa usando las flechas para ver todas las cosas bonitas. Haz clic en la marca cuando hayas terminado de vestirla. Escribe tu nombre en la barra de desplazamiento y haz clic en la marca cuando hayas terminado. ¡Está quedando muy bien! ¡Buenas elecciones! ¡Buenas elecciones! ¡Buenas elecciones! ¡Qué gran estilo! ¡Tu princesa está realmente preciosa! ¡Ponle un nombre! Está quedando muy...